Con el inicio de las vacaciones de verano, las ventas del chile nogada presentan su mayor auge, el platillo tradicional por excelencia de Puebla. Yo creo que ahorita ya estamos en el pico, ya llegaron los turistas, ya estamos con grupos, con camiones, con familias, que ya yo creo que a partir de este fin de semana que acaba de pasar, que ya salieron de vacaciones los chicos de los diferentes grados, yo creo que ya se desprende el turismo a Puebla y pues son bienvenidos. La proyección en algunos restaurantes de la capital poblana es vender más de 4.500 piezas hasta septiembre, pero ¿qué los hace auténticos y deliciosos? Entre los chiles poblanos miaguatecos y los de San Martín, pues yo creo que abastecemos el platillo, no hace falta empezar a hacer otra cosa con otro producto porque si no empezaríamos a deformar nuestra receta del chile nogada y lo primero que queremos es cuidarla, salvaguardar la receta y ocupar los productos de la región. Todos nuestros productos vienen de lo que es Calpan, viene de San Nicolás de los Ranchos, San Martín Tismelucan y Miahuatlán. El exquisito platillo se vende este año desde 200 hasta los 600 pesos por pieza, cada sitio se luce con su preparación. Claro que sí, ya estaba esperando que llegara esta temporada para disfrutar de los chiles en nogada. De acuerdo con restauranteros poblanos, la temporada de chiles en nogada que va de julio a finales de septiembre, se espera una derrama económica de 900 millones de pesos por la venta de alrededor de 3 millones de platillos. Con imágenes de Albertico Hernández, para CET Noticias A. Morales.